Algunos de los trabajos hasta ahora superan el nivel de pobreza en la Argentina. Te das cuenta que los salarios en la Argentina son una gran parte del problema. Ahora, eso no es... Todo tiene su dignidad, obviamente. Pero para la persona, digamos, que empieza, aunque sea un laburo en la industria textil, estamos hablando de una empresa más grande, más pequeña, lo que fuera, el trabajo no es... Voy a volver a una frase, digamos, del peronismo, ¿no? El trabajo no dignifica en el sentido de que encuentra un rumbo y después se ve... Pero tenemos la idea de que la persona de otro plan no trabaja. Si eso puede significar seguir con un aumento de sueldo, con una mejora en sus condiciones. Por supuesto que sí. Toda mi vida fue así, así que yo no voy a negar lo que yo hice en toda mi vida. Así fue, yo entré a trabajar como peón y viví en el ferrocarril y llegué a ser electricista. Digamos, también manejé un colectivo. Todo es la idea del trabajo, es la idea del ordenamiento social. Ahora, el trabajo por 60 mil pesos, por 80 mil pesos, es decir, por menos de la canasta de pobreza, desalienta el trabajo. Y no es que la gente no trabaje. Es bueno, pero es frente a un plan de 16 mil pesos. ¿Por qué hace changas? ¿Cómo, cómo? Es frente a un plan de 16 mil pesos. No, no, no. El que trabaja por los 20 mil pesos del plan social ahora, al mes que viene, hace changas y a veces junta más que eso. Porque además el salario en la Argentina, Maxi, tiene otro problema. ¿Qué es lo que acabamos de ver? La caída del consumo. Es no solamente el problema de esa persona, del individuo, que no quiere ir a la fábrica del señor empresario. Sino que tiene que ver con la caída del consumo en la Argentina. Está bien, pero también tiene que ver con una cuestión de disciplinarse, ordenarse. Es otro tipo de problema. Una persona que se le presenta dos semanas y después no va más a la fábrica. Bueno, mire, yo no quiero entrar en el tema particular porque los salarios en la industria textil de los obreros son los peores que hay. Lo que presenta el caballero, que es de Setia, son supervisores, encargados y técnicos. No son obreros textiles. Los obreros textiles cobran en la Argentina 35 mil pesos. Es lo que estamos buscando. Es decir, estamos buscando... Bueno, por eso es una particularidad. Yo no me quiero meter con su trabajo. Pero en la Argentina no se va a crear trabajo con 10 técnicos que necesita el señor. Se va a crear trabajo de otra manera. A plantearlo por mi empresa... ¿La empresa suya cuántos tiene? 90. 90 empleados. Por eso. Es una sumatoria. Vamos a tener 150. Pero no es cierto que falte capacitación en la Argentina. Sí, sí, me dejaste... No, no es cierto. Faltan especializaciones en todo caso. No, no, no. Pero capacitación... Miren, nosotros le presentamos... Pregúntale al Ministro de Desarrollo Social. Pero espera. Al Ministro de Desarrollo Social le presentamos un listado de personas con nombre, apellido y dengue. Leí con el oficio que tiene. Para que puedan entrar a trabajar. No encontrar. No, no. Porque lo que hay en la Argentina es una tremenda recesión. No hay un problema también de estar... Yo entiendo la crisis y lo que ha pasado después del 2001. No hay también, en esta crisis también muy larga, un problema de erosionar lo que se llama la cultura del trabajo. No, no, no. Pero más si tenemos... Déjame que te diga una cosa... Déjame una cosa, porque lo escuché tantas veces y ya hasta me irrita. La cultura del trabajo. No existe tal cosa. La gente tiene que trabajar porque tiene que vivir. La cultura del trabajo, cuando hay trabajo y está bien pago, inmediatamente se desarrolla la cultura del trabajo. Como ocurrió en otras épocas. En la Argentina había una desocupación. Cuando yo era chico, de casi el cero. Yo no conocía gente desocupada en mi barrio. Jamás. No había una persona desocupada. ¿Qué teníamos? ¿Cultura del trabajo? No. Uno terminaba de estudiar y trabajaba. Era normal porque conseguía trabajo. Ahora te ofrecen un trabajo de 35 mil pesos. Te ofrecen un trabajo de 25 a los pibes por tres meses. Pero Maxi, tenemos que... Por tres meses. Eso no te ordena la ley. Eso es que te escucho. Déjame cerrarlo un segundo. No explicamos la capacitación. Queda... Voy a decir algo muy crudo, pero es un poco también como funciona el mercado laboral. Como funciona el mercado... Así nos va. El mercado de la fruta, el de los lácteos y demás. Así nos va. La caída del consumo. Justamente esta caída del salario real tan brutal que tenemos desde el año 2018, que se profundizó incluso el último año y en este inicio del 2022, es lo que está generando el aumento del empleo. ¿Se entiende? Sí, sí. Justamente la caída del salario real es lo que genera el aumento del empleo. Podés tomar porque es barato. Después tenés otro problema. Otro problema que es que los empleados son pobres. Pero justamente en las salidas de los procesos recesivos, la salida es por este lado también. En general la salida del mercado. No, pero no es esa la salida. Y bueno, no es la salida porque está barato el trabajo. No es la salida porque el 70% de lo que se produce en la Argentina se consume en la Argentina. Y los salarios caen y entonces tenemos lo que habló en el supermercado, la gente no puede ni comprar. En textilana, yo hablo de cosas que conozco. Textilana en Mar del Plata, despidos, flexibilización laboral, toyotismo, la precarización laboral en la Argentina es un desastre. Entonces, ¿quieren cultura del trabajo? Paguen salario. No hagan una precarización laboral en que la gente falta y no le pagan el día de trabajo porque es toyotismo. Perdón, voy a decir una cosa de dos maneras. Me imagino que la empresa de Marcelo Fernández, que viene y dice tengo 90 empleados, con lo cual hoy la AFIP puede ir y chequear que esté en los 90 en blanco. Es distinto del taller textil que labura para la salada, que lo tiene a todo el negro. Y acá es un empresario que está en blanco, que está reclamando el personal calificado para que trabaje ahí. Puede ser, yo no lo voy a discutir, que necesite un técnico, por supuesto. Pero tenemos que discutir la capacitación porque estamos equivocados como la estamos planteando. Porque ni la universidad, ni las escuelas técnicas, ni los movimientos sociales, por más buena intención que tengan, pueden tener la última tecnología, pueden tener una maquinaria, no pueden tener un telar, porque cuesta. ¿Quién lo va a bancar? ¿Quién va a bancar el docente y el hilado? Entonces necesitas que las empresas... Hay cosas técnicas que es así. Por eso Segba tenía una escuela de capacitación. A ver, no, pero esperá. Nosotros necesitamos entender cómo son las nuevas formaciones, los oficios, porque si no estamos desvirtuando lo que estás diciendo. A ver, nosotros las nuevas tecnologías tienen que ir a la planta porque el que invirtió fue la empresa y la tiene ahí parada y tiene que enseñarle a trabajadores con la maquinaria. Esto no se enseña en las universidades o por Internet o por Zoom. Esto se enseña en la planta, que pone su maquinaria, los insumos, después veremos de qué manera, si le pagan o no le pagan. Y le enseña con esa tecnología al señor a trabajar y después lo deja solo y le dice, trabajá. Pero si no hacemos esto, este es el error. Creer que la formación solamente es en oficio. Lo hicimos en el 2005 cuando le enseñamos a coser. Le enseñamos a coser, le enseñamos a martillar. Eso sí, hombre. No, no, Segba creaba técnicos, ingenieros. No está más Segba. Ahora somos las empresas, nosotros lo tenemos que hacer. Por eso tenemos que ponerlo. No, no, pero hay empresas. Yo me ponía una empresa del Estado que capacitaba a los trabajadores. Vamos al sector privado. Vos una máquina, la institución automotriz, para enseñarle. También tiene que hacerlo, tiene que capacitar. Lo tiene que hacer dentro de la empresa. Lógico, y pagarle un salario. Bueno, cómo no, urgente. Un segundo, cierro a Aracri y me voy con... Pucha, hay más coincidencia que... Para un segundo lo tengo a Antonio Aracri de Singenta. Antonio, a ver, cerrame con un concepto, por favor. Lo último, dos datos que me parecen relevantes para lo que estamos discutiendo. Dicen ahí que no tenemos un problema de capacitación. De cada 100 chicos que arrancan el secundario en la Argentina, solo 27 lo terminan en tiempo y forma. Y en las provincias más pobres, como Santiago del Estero, Formosa o Chaco, 11. 11 de 100 terminan en tiempo y forma el secundario. Y transitan muchísimas dificultades para poder terminar. Por otro lado, en la década del 70, cuando éramos 25 millones de habitantes, teníamos 6 millones de empleos registrados en la Argentina. Hoy, con 40 y pico millones de personas, ¿sabés cuántos puestos registrados tenemos en la Argentina? 6 millones. 6 millones. Entonces, hasta que no discutamos cómo podemos hacer para mejorar la educación y generar más empleo y desarrollo, vamos a estar discutiendo la distribución de la pobreza, que no es una discusión demasiado inspiradora en esto de sacarle a alguno para darle al otro, sino me parece que la discusión que verdaderamente vale la pena es cómo mejorar la educación de los chicos y cómo agrandar la torta en la Argentina para que haya más trabajo del bueno para todos. Eso es lo que me gustaría dejar para mensaje más. Está claro, hará que gracias, ¿eh? Y no se olvide, ahí le va a mandar el currículum Belivoni para que pase ahí por la... Organizamos la planta después que no me eche. Por el área... Porque me ocurrió siempre que organizamos la planta por los... Porque ¿sabés qué pasa? A los que hay que educar con lo que dice el señor es a los empresarios... Está bien, Belivoni, pero usted va a buscar un empleado y ya pone condiciones, digamos para... No, no, yo condiciones lo pongo. Yo digo que... No va a buscar un empleado, un trabajo. Yo me organizo con mis trabajadores porque no creo en las salidas individuales, creo en las salidas colectivas. Entonces me organizo con mis compañeros. Cuando me ocurrió eso, en las 160, en el ferrocarril, en Metalúrgico, me echaron los empresarios porque no quieren que se organizen los trabajadores. Quieren a los burócratas sindicales que viven en Puerto Madero, los que organizan a los trabajadores de ninguna manera. Pero ojo con lo de la educación. Porque cuando hablamos de trabajo que no está registrado, es trabajo en negro. Son los empresarios que están muy capacitados para el trabajo en negro. Porque después no los quieren tomar en blanco. Bueno, pero supongo que si lo van a contratar Benigoni en Singenta, lo van a contratar en blanco, no lo van a contratar en negro. Si me toman en Singenta, paso a vivir en... Dejo de vivir en Bursaco, hace 50 años voy a ir en Bursaco. Bueno, pero para eso hay que trabajar. Yo trabajo. No, pero si me toman en Singenta, si va, va a trabajar en Singenta. Por supuesto, como dicen todos los lugares. A mí nunca me echaron de un trabajo por haber faltado, por haber cometido un delito. Me echaron por organizar a los trabajadores. Por eso les digo que ya les adelanto que yo soy un organizador de los trabajadores por su derecho. Entonces, toman... Entonces, Singenta debe pagar buenos salarios, me imagino, porque una multinacional debe tener salarios internacionales. Ojalá me tomaran ahí. Ya voy. Gracias, gracias, Haracre. Gracias a vos. Por cualquier cosa pasamos el WhatsApp de Benigoni. Y NI. ¿Tiene la factura de monotributista? Sí, claro. ¿Para la electricidad factura como monotributista? Ya no sería trabajador, ya sería independiente. Entonces, dejálo que vos disfrutiste mano de obra. No, cuéntapropista. ¿Trabajador cuéntapropista? No, bueno, está bien. Hace poco, igual hace poco, porque me costó el monotributo. Sale muy caro. Hace poco que puso el monotributo ahí en blanco. Clara, gracias, muy amable. Como siempre, la verdad que muy amable, Clarita.